A la izquierda de la derecha no hay nada. De haber, la avaricia. A la izquierda solían alojar sueños, a su derecha balas y cadenas. A la derecha el hambre, a su izquierda el hambriento. A la izquierda de la derecha me encontrabas a mí, sin años, con dueños. A la izquierda de la derierta, hoy solo hay miseria. A la izquierda de la derecha. Solo hay miseria.